Hola, qué tal amigos del canal de OZ Producciones, aquí estamos de retorno en la entrevista con Patricia del Valle, está celebrando 30 años de actividades artísticas, ya lo contó ella, nació en Medellín, estuvo por Los Santanderes, en Cali, está radicada en Bogotá, en todo lado, Patricia del Valle, gran talento. Bueno Patricia, esos primeros artistas con los que tuvo oportunidad de codearse hace 25 o 30 años, cuando arrancaba su carrera musical, ¿quiénes fueron? Bueno, muchos artistas, no solamente, a ver, Elenita Vargas, que para mí es que la nombro tanto porque la adoro, adoro sus recuerdos, su música. Qué gran talento, la mamá de todos ustedes, en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, El Caballero Caucho. Sí, por favor, alterné con muchas artistas, Don Raúl Santi, Gali Galeano, Gabriela Arriaga, estábamos casi empezando al tiempo, yo de pronto unos añitos más, antes él es más joven, creo. Démosle de vanidad. Bueno, este, ¿quién más? Manuelo, Claudia de Colombia. Bueno, hay una cantidad… Vicky, claro, con Vicky yo alterné varias veces, ella pues ya era una figura súper reconocida porque cuando ya estaba chiquita ya escuchaba la música de ella y me encantaba. Y pues obviamente yo seguía mucho a mi mamá, mi mamá alternó con todos ellos y también con Camilo Sesto, Rafael, Lucía Méndez, José José, con todos ellos estuve yo también en México y aquí en Bogotá, en Colombia. Seguramente en estos años de actividades musicales se va compenetrando mucho la amistad con los mismos artistas. Sí, claro. ¿Cuáles considera usted que son sus mejores amigos en la materia musical? Esta Marinela que para mí, desde muy niña, yo no quiero decir que ya me lleve muchos años, no, para nada. Es una mujer hermosa, muy joven, muy linda, pero la música de ella es un ícono, yo creo. Sí. Amor estudiantil, todas esas canciones tan bonitas. Tuvimos la oportunidad de estar en La Voz Colombia cuando participamos juntas con Iván Sánchez, desde el de Iván y Susbambán, está Nelly Velasco, Marleni, La Voz de Oro, Paloma Vargas, Oscar Flores, Gabriela Riaga, ¿quién más me queda? Dios mío, es que son tantos. Billy Pontoni, gente como Christopher, como Mariluz, que con ella he alternado en varias oportunidades. Esa es una gran mujer, una gran artista. Hay muchos, 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 espero que me disculpen si no me acuerdo de todos, pero todos los llevo en mi corazón, son artistas maravillosos. Claro que sí, y la partida de ellos, ¿no? Cuando se van, se van los amigos, vienen los recuerdos de las presentaciones, de los consejos. ¿A quién recuerda así de los que ya han partido, que le haya compungido mucho? Bueno, Rocío Durcal para mí que fue como la inspiración, porque para cantar la música mexicana, a mí al comienzo no me gustaba, porque hablaba de borrachos, de caballos, de matanzas, de cosas así, era la concepción que yo tenía. Cuando conocí la música de Rocío Durcal para mí fue espectacular, lo mismo que Juan Gabriel. Entonces decidí cantar esa música porque me gustó mucho. Cuando ella murió, la verdad, me dolió muchísimo. Lo mismo la muerte de Rocío Jurado, de Antonio Aguilar, de Joan Sebastián, de Cornelio Reina. Con todos ellos alterné, gracias a Dios, y tengo muy bonitos recuerdos. Y de aquí, de Colombia, pues obviamente, Lenita Vargas y Vicky, que hace poco murió. Como Oscar Golden también, se me iba quedando. Muy el gran Oscar Golden. Que es para mí también un ser maravilloso, que Dios lo tenga en su gloria. Y ahora, pues, mi madre hermosa. Es cierto. Y recordaba usted a los extranjeros, José Miguel Clá, ¿no? Qué gran talento del gallito de Manatí. Sí, buenísimo. La música de él también es encantadora, me fascina. No, es que son muchos recuerdos, muchos años de estar alternando, no solamente aquí en Colombia, sino fuera del país, con todos estos artistas que cada uno tiene algo especial y en esencia le dejan a uno siempre una enseñanza. Claro que sí. De un tiempo para acá, los artistas vienen haciendo colaboraciones con otros. Sí. Usted ya hizo colaboraciones con Oscar Flores. Sí. ¿Con quién más ha hecho colaboraciones? Con Uriel Henao, con Santiago Reyes, que es un gran cantante de Sogamoso. Sí. Con Andrés Cepeda, estuve cantando a Dudo. Recién salí de La Voz Colombia, pues él hizo la promesa pública y la cumplió, que fue de hacer una canción conmigo a Dudo, y es preciosa, se llama El Amor y el Dolor. Oh, qué bien. ¿Y cómo le fue en La Voz Colombia? Pues bien hasta donde pude estar, porque como todos saben, en La Voz Colombia estuve con una afección de salud, me detectaron cáncer de tiroides, entonces dentro del programa me operaron y pues siempre quedé un poquito afectada y ya me tocaba prácticamente a los ocho días de haber sido operada, diez días, empezar a cantar ya en los shows en vivo. Claro. Entonces era bien difícil y me afecté un poquito, por eso Andrés Cepeda, aunque con tanto amor que me tenía, me dijo, no, yo no puedo perjudicarte, yo no puedo hacer que de pronto te dañes tu garganta, entonces me dijo, sales tú, pero te prometo que vamos a vernos en el estudio y así fue. Qué bien. Y totalmente curada, Patricia. Sí, gracias a Dios. Bueno, tú sabes que cuando se tiene cáncer, por más de que se opere y todo, uno tiene que estar en constante vigilancia y pues hasta el momento voy bien. Pues le rogamos al Dios Todopoderoso que la sane completamente, no solamente a usted, sino a todos los que sufren de este mal que se ha regado fácilmente por todo el mundo, ¿cierto? Sí, no sé qué será, pero casi todo el mundo tiene cáncer de una cosa, de la otra, fíjate, Vicky también murió de cáncer, Oscar Gualden también murió de cáncer, Rocío Durcal, Rocío Jurado, Joan Sebastián, bueno, en fin, no sé. Y digamos que el consejo es que apenas detecten cualquier síntoma, inmediatamente ir al médico. Sí, por ejemplo, Lalo Rey, que era un cantante muy popular de aquí, de Bogotá, de Colombia, no sé de qué parte era de él, pero fue un dolor de cabeza que él nunca le paró bolas y cuando ya no aguantaba el dolor de cabeza, le detectaron un tumor que ya no había nada que hacer. Entonces, yo lo que sugiero es que todos los, no solamente los artistas, todo el mundo, al menos una vez al año, hágase un chequeo general de todo, absolutamente de todo, uno no sabe. Siempre hay gente que lo extraña a uno, la familia al menos, los amigos, los más cercanos. Es cierto, y a usted la queremos mucho, hemos venido a hacer esta nota precisamente en este lugar tan lindo, tan especial. Patricia nos contaba extra micrófonos que anteriormente le tenía otro nombre, pero aquí se llama Pajodé, o cómo se llama finalmente. Se llama donde Patricia del Valle, Pajodé. ¿Qué es? Pajodé, pa' bailar, pa' cantar, pa' bebé, pa' amanecer, pa' pasarla bueno y celebrar. Bueno, aquí está la dirección para que ustedes vengan aquí, a este lugar tan hermoso, en la ciudad de Bogotá, al occidente de la capital colombiana, para que vengan a Jodé. A Jodé. Y a pasarla bien sabroso. Constantemente vienen artistas que la quieren mucho a saludarla, a presentarse, cuéntenos un poco. Bueno, aquí han estado casi todos los artistas, amigos y compañeros, y aún otros que los he venido a conocer acá, pero es lo bueno. Aquí tienen un sitio donde ustedes pueden presentarse, donde pueden pasarla muy bien, en compañía de sus amigos, de su familia, tomando unos buenos tragos, una buena comida. Y aparte de eso es karaoke. Tú sabes que todos tenemos un artista por dentro. Es cierto. Que hay que explotar. Todos quieren ser artistas. Todos tenemos un artista y qué mejor que en un karaoke. Y esta es la casa de ustedes, donde Patricia del Valle, Pajodé. Y bueno, aquí dan de Patricia del Valle, Pajodé. Usted también se presenta, de repente les regala dos, tres canciones, piden su presentación en esta tarima tan hermosa. Claro que sí, mucha gente viene. Y bueno, Patricia, vinimos a oírla cantar y yo estoy aquí para oírlos cantar a ustedes. Pero siempre canto dos, tres canciones y algunas veces hago show, hago presentaciones que se están anunciando siempre por las redes sociales. Excelente. Muy bien, ya regresamos con la tercera y última parte en este especial de los 30 años de vida artística de esta gran cantante nuestra, colombiana, Patricia del Valle. Y qué bueno que se despida esta segunda parte cantando, haciendo lo que usted mejor sabía hacer, mi querida Patricia. No te haré un reproche, ni pretendo hacerte una escena de celos. Mi sexto sentido me lo había advertido, mis ojos te vieron como te reías, loco de alegría, estando en sus brazos. Pero ni tú ni ella lograrán hacer mi corazón pedazos. Pero ni tú ni ella lograrán hacer mi corazón pedazos. Porque fui primero y por mucho tiempo tu noche y tu día, porque fui primero tu esposa, tu amante y tu gran amiga. Por eso y mucho más se los quiero decir a los dos desde ahora, que pase lo que pase ante el mundo y la gente, seré la señora. Qué bonita canción, Patricia. Excelente. Ya regresamos con la tercera y última parte en el homenaje a Patricia del Valle, aquí en OZ Producciones. ¡Gracias!